Mi mamá me hubiera agotado de la casa de 15 años en adelante y yo estaba donde una tía estaba amaneciendo allá y él tenía una mujer embarazada y él me dijo a mí que lo acompañara, él tenía una pasola y él me dijo a mí, acompáñame a llevarle algo a la esposa mía. Yo inocentemente me monté con él porque era familia mía. ¿Qué pasa? Que cuando me monto con él, vamos en el camino normal, todo normal. Pero ya estoy viendo que la cosa no es tan fuera de lo normal. Veo que me está metiendo por un monte donde yo no conocía y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué tú me metes para este monte? Y él me dice que él iba a hacer algo. Me dijo, desmóntate. Y cuando me desmonto, comenzó a agarrarme la mano. Quería, me dijo, quítate la ropa. Le dije, ¿pero por qué tú haces eso? Si yo soy tu familia, yo soy tu sangre. Le dije, no, quítate la ropa. Y comenzó a darme golpes. Me decía que si yo no estaba con él, me iba a matar. Y yo accedí, me violó completamente. Y me dijo que si yo le decía a mi familia, me iba a matar, me iba a tirar por un río. Había un río ahí. Y yo le dije que yo no le iba a decir nada. De ahí salimos. Me dio tanto golpe que yo estaba furtrada completamente. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Estamos una vez más con cada uno de ustedes para presentarle una entrevista más. Hoy tenemos una invitada muy especial, la misionera Daniela Montero. Yo quiero que ella se presente, pero antes de hacerlo, quisiera invitarle a que usted le dé al botoncito rojo ahí suscribirse, activar la campanita y hay una opción que aparece todas. Eso ha cesado, pero ahora esa plataforma de Instagram. Todo el que pueda correr allá, usted me sigue como Jonathan Guión Bajo, Pascual TV. Usted va a ver una palometa en azul de la verificación. Allí estábamos en la plataforma de Instagram. Daniela, por favor, saluda a esa audiencia. Así iniciamos con esta entrevista. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Mi nombre es Daniela Montero, como él lo dijo. Hoy quiero hablarle a esa guerrera que está ahí, que van a escuchar mi testimonio. Vengo a hablar mi testimonio. Gloria a Dios. Todo lo que me pasó por no escuchar la voz de Dios. Wow. Es tremendo. Yo he podido traer a algunas personas para poderla entrevistar. Y hay personas que muchas veces han fluido de una manera que tú dices, wow, impresionante. Porque nunca pensé que iban a fluir de esa forma. Hemos tenido a Raisa Rodríguez, a Belén Torres, Marcia Lorenzo. Hemos tenido a Rucandela. Hemos tenido a diferentes ministras del Señor. Y tener una ministra más por acá es un privilegio. Te veo muy formada, te veo bien vestida, bien formada. Pero toda tu vida tú estuviste así. O fue una trayectoria donde Dios comenzó a cambiarte. Exacto. Fue un cambio completamente que Dios hizo en mi vida. Todo comenzó. Cuando yo estaba en el mundo, estaba perdida completamente. Hacía cosas que a Dios no le agradaban. Llegué hasta acostarme con mujeres también. Me acostaban las mujeres cuando estaba en el mundo. Espérame aquí porque está un poquito fuerte este asunto. Espérame aquí para que el pueblo pueda entender tu testimonio. Y que pueda pesarlo y sea de bendición para el pueblo. ¿De dónde tú eres? ¿Dónde naciste? ¿Y cómo comenzaste esa trayectoria? Porque para tú llegar ahí hubo algunas cosas que tuviste que pasar. Exacto. De muy pequeña vengo con Marcada, desde una niña. Porque también fui abusada sexualmente. Dios mío. Desde los 15 años fui abusada por un primo hermano mío que me violó. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Y desde ahí vengo con esa marca marcada. Y con ese odio, con ese resentimiento. Y todo comenzó. Yo estaba en el mundo completamente perdida. Andaba haciendo cosas que a mí no le agradaban. ¿Pero cómo fue que llegó ese primo a hacerte ese daño? ¿Qué tú hacías ese día? ¿Cómo se dio todo? En ese tiempo, mi mamá me hubiera botado de la casa. De 15 años en adelante. Y yo estaba donde una tía estaba amaneciendo allá. Y él tenía una mujer embarazada. Y él me dijo a mí que lo acompañara. Él tenía una pasola. Y él me dijo a mí, acompáñame a llevarle algo a la esposa mía. Yo inocentemente me monté con él porque era familia mía. ¿Qué pasa? Que cuando me monto con él, vamos en el camino normal, todo normal. Pero ya estoy viendo que la cosa no es tan fuera de lo normal. Veo que me está metiendo por un monte donde yo no conocía. Y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué tú me metes para este monte? Y él me dice que él iba a hacer algo. Me dijo, demóntate. Y cuando me demonto, comenzó a agarrarme la mano. Ella quería, me dijo, quítate la ropa. Y yo le dije, ¿pero por qué tú haces eso? Si yo soy tu familia, yo soy tu sangre. Le dije, no, quítate la ropa. Y comenzó a darme golpes, a golpearme completamente. Bendito sea tu nombre. Y me decía que si yo no estaba con él, me iba a matar. Y yo accedí, me violó completamente. Y me dijo que si yo le decía a mi familia, me iba a matar, me iba a tirar por un río. Había un río ahí. Y yo le dije que yo no le iba a decir nada. De ahí salimos. Me dio tanto golpe que yo estaba furtrada completamente. ¿Pero tú habías estado con alguien antes o fue la primera vez esa? O sea, todavía hubiera estado con alguien, pero no hubiera pasado a ese nivel que pasé con él. ¿Cuántas veces te violentó? Una sola vez. Gloria a Dios. Y cuando salgo de ahí, me sentí, me sentí con ese dolor tan grande porque yo dije, mi familia, ¿entiendes? Nunca pensé que iba a hacer esas cosas. Ahí comencé a llenarme de odio completamente porque vi que no había nadie. Mi mamá en ese tiempo me hubiera botado completamente. No tenía dónde estar. Y yo decía que todo me pasó porque yo estaba en una casa ajena. Si yo no hubiera estado en una casa ajena, no me pasa nada de eso. Gloria a Dios. Producción, ayúdame aquí, por favor. Ayúdame con el micrófono. Entonces, de ahí, la prima mía fue para allá y se lo dijo a mi mamá. Mi mamá de una vez corrió y fue a la fiscalía para denunciarlo, pero su mamá lo mandó, lo sacó de San Juan. O sea, tú le dijiste inmediatamente cuando te pasó eso. Exacto. La prima mía fue y le dijo a mi mamá. Y entonces mi mamá de una vez fue a la fiscalía para ponerle una denuncia, pero ya era muy tarde. Cuando me hicieron todos los análisis y me hallaron que sí, que evidencia, donde él me hubiera puesto la mano y todo. ¿Qué pasa? Que cuando mi mamá va a poner la denuncia, ya la mamá del muchacho lo hubiera sacado, le hubiera buscado el pasaje y lo hubiera mandado para la capital. Y ya no hubiera visto, ya uno no podía hacer nada. Ya de ahí yo fui creciendo con ese odio, con ese rincón vacía completamente de sufrimiento. Porque yo veía que hasta mi propia familia me daba la espalda. De ahí cogí para la capital, vivía con mi padre, pero mi papá no sabía nada de eso. Y yo fui creciendo con ese resentimiento en mi cabeza. Yo gritaba toda la noche y me sentía vacía completamente. Seguí mi vida normal completamente. ¿Así de fuerte es cuando violentan a una persona? Entonces, todo comenzó. Yo seguía, cogí calle completamente. Andaba. Producción, ayúdame con el micrófono. Gloria a Dios. Andaba en la calle como si nada. Salía con mis amistades. Salía con mis amistades. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Gloria a Jesús. Salía con mis amistades para la calle y hacía todas las cosas que a Dios no le agradaban. Ahí conocí una amiga mía que con ella fue que yo tuve relaciones. Es 15 años. Tú tienes 15 años. Vamos a darle un poquito de color a esta entrevista. Tienes 15 años. Vienes con este trauma por lo que te hizo tu primo. Entonces, comienzas a tomar la calle por incidencia porque alguien te llevó a ese nivel. ¿Cómo llegó esa persona a donde estés y cómo tu mentalidad cambió a tal punto de tú llegar a acostarte ya con una dama? Porque es algo fuerte. Ya, yo hubiera, o sea, ya yo estaba completamente ya, yo estaba en una situación. Yo tenía un niño varón, ya yo me hubiera casado ya en ese tiempo. Con el papá del niño que estaba. ¿Qué pasa? Que ya, ya, ya yo lo que quería era, me vio una necesidad tan fuerte que yo lo que quería era buscar dinero completamente. Yo quería buscar dinero, vivía en una habitación, tenía que pagar renta y todo eso. Entonces, me veía, o sea, trabajaba en una banca, pero lo que ganaba en la banca no era suficiente para mí. ¿Qué pasa? Que comencé a coger hombres así. Me acostaba con los hombres por dinero. No porque lo quería, sino por dinero. Cuando iba a la cabaña y me acostaba con esos hombres, venía para acá gritando porque me sentía sucia, porque tenía el temor de Dios. Había algo en mí que, o sea, que me decía que no lo hagas, que estaba mal. Yo venía, después que tenía relaciones con ellos, me metía al baño, me bañaba y me sentía muy sucia. A veces no quería hacerlo, pero la misma necesidad me obligaba a hacerlo. ¿Qué pasa? Que yo tenía una amiga mía que ya vivía cerca de mí, con una habitación, nosotros salíamos y todo. Y ella un día me dijo que, o sea, yo le dije que bajara. Y nosotros tuvimos relaciones. Me acuerdo que fue una sola vez que tuvimos relaciones yo y ella. Pero, ¿cómo te llegaron a ese punto? O sea. Porque ya tú tienes que llegar a un nivel de imaginación. Es decir, ya tú probaste lo que un hombre, oíste todo. ¿Cómo tú llegaste a ese punto de tú decir, bueno, esta mujer es lo que yo necesito para satisfacer el deseo que yo tengo? Sí, o sea, porque también yo vengo con otra filtración de cuando yo era una niña. También yo experimentaba muchas cosas también. O sea, yo tenía, o sea, yo hacía tortillas con niñas pequeñas también, que eso es otra cosa que yo no hubiera dicho aquí. Y entonces ya, como ya yo lo hubiera probado antes, o sea, decidí probarlo ahora cuando estaba grande. Y me acoté con ella. Normal. Me acoté con ella, normal. Pero fue una sola vez que pasó. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Pero cuando pasa todo eso, todo pasa. Están en la silla tranquila. Me hacen el llamado. Me dijo, una sierva siempre me daba seguimiento. Me decía que si quería aceptar a Cristo. Yo iba a la iglesia, visitaba, pero yo me convertía, pero no podía durar ni dos ni tres días. Porque quería seguir lo mismo en mi calle. Porque yo vengo marcada. Desde una niña vengo marcada. Tenía ese dolor ahí acumulado. Tenía ese dolor, sufrimiento. Yo gritaba todos los días. Yo sentía un vacío completamente en mi vida. Yo sentía como que nada lo llenaba. A veces intentaba quitarme la vida. Intenté muchas veces quitarme la vida, pero Dios me guardó por un propósito. ¿De qué forma tú querías quitarme la vida y en qué forma llegan esos pensamientos? Yo te veo notificando, pero es fuerte contar algo como eso, lo que estás diciendo. Yo bebía pastillas para yo quitarme la vida. Porque yo no tenía apoyo de familia. Gloria a Dios. Yo no tenía apoyo de familia. Todo el tiempo me veía sola. Todo el tiempo tenía que resolver mi problema sola. Y salir adelante con mis hijos. Gloria a Dios. Padre amado. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Y venía con ese vacío completamente. Que sentía que nada lo llenaba. Y buscaba el amor de los hombres pensando que esa era la solución. Pero no era la solución porque cuando me entregaba a alguien que me gustaba o que me enamoraba, lo que hacía era que me marcaba, o sea, me maltrataba. Te utilizaba. Y me utilizaba. ¿Qué pasa? Que después que pasó, después que pasé todas esas cosas, mi vida cambió completamente. Conocí a una persona, un señor de 53 años, bendito sea Dios. En una posición, en ese tiempo yo trabajaba en una banca, estaba estudiando ahí y quería sacar a mi hijo adelante. Me hubiera retirado un poco de las calles en ese tiempo. Y llegó ese señor en esa alabanca, en una humber, me acuerdo yo. Y me pidió el número. O sea, le llamó la atención porque yo me llevaba los cuadernos a ir a la misma banca para yo estudiar. Porque yo quería superarme. Yo quería sacar a mi hijo adelante. Porque ya no me quedaba de otra. Y en ese tiempo, él se desmontó, me quitó el número. De ahí, nosotros nos conocimos. Y yo le dije en ese tiempo a él que yo quería una persona que me represente en la sociedad. No una persona que juegue con mis sentimientos. ¿Qué pasa? Que cuando yo le dije así a él, nosotros nos conocimos. Él estaba atento con el niño mío. Y todo, se hacía cargo. Dijo que me iba a ayudar y todo. Duré un tiempo con él. Duré dos años con él. Y nosotros salíamos todos. Él, nosotros amanecíamos bebiendo. Yo compartía con sus hijos, todo por el estilo. Y una amiga mía me dice, yo vivía en una habitación con una sala pequeña. Entonces, él me mudó de ahí. Me mudó para un apartamento. Me mudó para un apartamento. Me compró todo nuevo. De ahí, mi vida cambió completamente. Salíamos siempre. Andaba con él. Me resolvía todo lo que yo necesitaba. Compraba todo lo que yo quería. O sea, nunca me hizo falta nada con él, estando con él. Pues, ¿qué pasa? Que una amiga mía me dijo, Daniela, cuando tú le des el primer lugar a Dios, Dios se va a encargar de tu vida completamente. Dale el primer lugar. Vean que si a los domingos no te conviertas, pero visita a la iglesia. Yo comencé yendo a la iglesia, visitando. Y yo le dije, el día que yo me convierta, Señor, va a ser porque tú me toques. Pero no porque yo pase o porque no llegue el momento. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pues pasó así. Yo comencé visitando la iglesia, yendo a la iglesia. Pero, ¿qué pasa? Que cuando comencé yendo a la iglesia, me estaba agotando y me sentía como bien, sentía como paz, como tranquilidad. Esa paz que yo no hubiera visto, no hubiera encontrado. Y llegó el momento de yo aceptar a Cristo. Yo pasé y lo acepté. Pero yo le dije al Señor, porque yo tenía un pensar que cuando yo me convirtiera, yo iba a dejar todo de la noche a la mañana. O sea, yo no iba a poder hacer todo lo que yo hacía antes. Yo le dije, me convertí, pero yo no voy a dejar nada si tú no me lo quistas. O sea, le dije así mismo, va a ser tú que me va a quitar todo lo que a ti no te agrada. Yo me convertí, pero yo seguía haciendo mis cosas. No como antes, pero seguía saliendo con él, bebía, y todo, salían los domingos, y todo por el estilo. ¿Qué pasa? Que cuando yo llegaba a la casa, él no amanecía conmigo, él solamente amanecía los domingos, porque él era casado. Yo me di cuenta hace un año, porque tampoco me lo dijo, fue que yo comencé a buscar su teléfono y le hallé que él era casado. Ya no me quedaba de otro, ya yo estaba involucrada, tenía que seguir con él. Cuando yo llegaba a la casa, después que él me depositaba allá, que se iba para su casa, la cama mía era mi consuelo y la pared. Eso era grito y grito. Una depresión terrible, completamente. Yo me sentía sola, no tenía a nadie. Mi familia no me buscaba, mi mamá, nadie, completamente. Y ahora tu pareja resulta que está casada. Y estaba casado, solamente él amanecía los domingos, y cuando se le complicaba, no amanecía. Y yo me sentía sola, completamente. Pero tú nunca sospechaste que él tenía una esposa. Nunca, porque él amanecía conmigo, bebiendo y todo. Después que yo comencé a buscarle su teléfono, ahí fue que yo vi la mujer. Ya yo no podía hacer nada, porque ya yo tenía un año y pico con él y todo. ¿Qué pasa? Que el señor estaba tratando conmigo. Yo visitaba la iglesia, hasta me lo llevaba a él para la iglesia y todo. ¿Tú lo querías a él? Exacto, yo lo quería. ¿Estaba enamorada de él? Ajá, yo le cogí un aprecio, porque él me trataba bien, me daba un buen trato. Yo sentía que ese era el hombre mío. Pero no era el hombre mío. ¿Qué pasa? Que cuando voy a la iglesia, me lo llevo a él. Él iba conmigo, me acompañaba y todo. El señor estaba tratando conmigo. Ya yo no quería beber con él. Ya yo le decía que me compre jugo. Porque ya el señor estaba haciendo la obra completamente en mí. Y había muchas cosas que yo no quería hacer ya. Y el señor estaba tratando conmigo. Yo tenía revelaciones donde yo me veía con él teniendo relaciones. La boca se me llenaba de gusanos. Todo por el estilo que estaba en pecado completamente. Y Dios me estaba hablando de los sueños donde yo veía muchas culebras y muchas cosas. ¿Qué pasa? Que llegó un tiempo ya que yo estaba enamorada completamente en el primer amor. Señor, ¿qué pasa? Que yo estaba en el primer amor. Yo quería conocer más de Dios. Yo quería que me bauticen. Pero no podía porque yo no era casada con ese hombre. Y él estaba con su esposa. ¿Él estaba casado por la ley y todo? O sea, no. Casado por la ley, pero tenía su esposa él. Pero yo quería el bautismo. Yo quería bautizarme, pero no podía porque estaba con él. Duró un tiempo con él. Yo estaba hablando con él. Yo le decía, tú sabes que tú tienes tu esposa. Yo necesito a alguien que verdaderamente esté ahí conmigo. Pasó un proceso. Quedé embarazada de él. No lo vi a él. La perdí, la barriga. Eso me sufrí mucho. Yo quería tener ese embarazo, pero no pude porque la perdí. No era la voluntad de Dios. Ahí yo no lo vi a él. Yo me tuve sola completamente. Ya yo estaba en el evangelio. Y eso me fue desencantando. Yo lo senté y le dije, yo no puedo seguir contigo ya porque yo quiero servirle a Dios. Y entonces tú no me estás dejando servirle al Señor con libertad. Pues entonces yo tomé mi decisión y lo dejé. Él no quería, pero yo le dije que no, que no quería. Lo dejé completamente. Duré como cinco meses separada de él. Se lo dije. Yo le dije que yo iba a hacer mi vida. Le dije. Y que ya yo no quería nada con él. Que trate de arreglar su familia. Le dije así mismo. ¿Qué pasa? Que cuando estoy en la iglesia, todo bien. Estoy buscando de Dios, el Señor. Ya me iban a bautizar y todo. Pero llegó otra persona en la misma iglesia. Que a veces tú sabes que el enemigo siempre va a evitar que, o sea, cuando Dios va a hacer algo contigo, él siempre va a intentar detener eso. Esa persona me envolvió completamente, me envolvió. Y él me dice, dame tu número para apuntarte a una banda de la iglesia para cantar y cosas así. Yo no era creyente. Yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Se lo doy. Él comenzó a escribirme, enamorarme. Yo en ese tiempo vivía en un apartamento de nueve mil pesos. Yo pagaba y en ese tiempo yo solamente trabajaba en una banca. No me daba para yo pagar ese apartamento. Entonces, él comenzó a hablarme bonito y todo. Y a decir, vamos a orar porque él supuestamente era cristiano. En la iglesia estaba disfrazado como un lobo, pero no era así. Entonces, comenzamos a hablar y yo comencé a orar con él. Cuando comienzo a orar con él, nos levantaban a las tres de la mañana a orar, todo por el estilo, todo. Y él me visitaba a mi casa y yo vivía sola con mi hijo. Y entonces, nosotros nos fuimos, o sea, yo me enamoré de él y él se enamoró de mí. Entonces, nosotros caímos en pecado completamente. Yo caí con él. Ya yo estaba con él. Yo caí en pecado. Yo hablé con la pastora, con mi pastora, donde yo me estaba congregando. Yo le expliqué, la pastora era familia de él. Entonces, yo hablé con ella y yo le dije, no me dé oportunidad porque yo caí en pecado con su sobrino. Y entonces, ella me dice, me dijo que nosotros teníamos que casarnos para matar el pecado. Yo me casé con él. Todo se me fue. Yo oré, oré mucho. Le estaba pidiendo mucha confirmación a Dios. Déjame mover la silla, guerrera, porque se te escuchan un sonido. Yo estaba pidiendo mucha confirmación a Dios, pero Dios no me respondía. Todo el mundo me decía que ese no era. Que ese no era. ¿Qué pasa? Que tomé mi decisión. No me llevé de nadie. Me fui por ahí. En ese tiempo yo no estaba tan sumergida en Dios. Y cuando me casé con él, no fue una boda que digamos, todo salió mal. Todo fue a base de mentiras. Entonces, cuando me casé con él, que ya vivíamos juntos, comencé a ver cosas que ya no veía antes. Resultó que él fumaba marihuana, que él hacía todas esas cosas. ¿Estando dentro de la iglesia? Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. ¿Qué pasa? Que cuando ya yo estoy viendo todo eso, él me dijo una ocasión que él me codiciaba dentro de la iglesia. Él me decía que él me codiciaba. Yo te codiciaba cuando yo te veía y todo. Me lo dijo ya después que nosotros nos casamos. Cuando ahí fue que comenzó la guerra en mi casa. Todas las puertas se me cerraron. No hallaba dinero, nada. O sea, ni tampoco me compró nada. Era lo trate que me hubiera comprado aquella persona que estaba con esa persona. El apartamento, como quien dice, se me estaba yendo encima. Todo se estaba dañando, todo. Porque eso es lo que pasa cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios. Eso, todo viene, todo viene la consecuencia. Y entonces, él fumaba demasiado y me maltrataba, con palabras, me decía muchas cosas feas, todo por el estilo. Y qué pasa que en un tiempo determinado ya, él duró un tiempo de que estaba trabajando en la zona. Que estaba trabajando en la zona. Se fue de acá a trabajar en la zona y amanecía afuera de la casa. No llegaba a la casa. Yo me quedaba sola ahí en la casa. Entonces, me abandonó completamente. En ese tiempo yo quedé embarazada de dos gemelas. Quedé embarazada de dos gemelas. En ese tiempo. Y yo le hallé una conversación en su teléfono. Él enamorando a otra persona. Y hablando con esa persona. Cuando yo le hallé la conversación, se lo dije. Y él no volvió más a la casa. Se fue para buscar chicas. Y en ese tiempo, me abandonó. Yo traté de comunicarme con él. Yo estaba embarazada. Cuando él se fue, me dejó embarazada de dos gemelas. Y yo caí en una depresión fuertemente. Yo me llené de ira completamente. Porque yo decía que si yo hallaba ese hombre, yo lo iba a matar por todo el daño que me hacía. Me dejé ministrar del enemigo. Eso me llevó a descargarme completamente con ese proceso fuerte. Intenté dos veces suicidarme también con el embarazo. Quería sacármelo. Gloria a Dios. Quería sacármelo. Porque estaba pasando mucho trabajo. Me estaban pidiendo la casa. Estaba pasando mucho escasez. O sea, nos hallaba dinero. Era un residencial que yo vivía. Donde nadie ayudaba a nadie. En ese tiempo. Y él puso a la familia en contra mía. La tía. En la misma iglesia se me levantaron. Me dejaron sola. En ese proceso que yo pasé. Todo el mundo me dio la espalda. Yo me aparté por esa misma situación. Por él. Gloria a Dios. Me aparté. Porque me dejaron sola. Él me dejó sola. Y yo embarazada de gemela. Haciendo unos malestares. Que ni siquiera me podía levantar. Era algo terrible completamente. Tuve que entregar el apartamento donde yo vivía. Tuve que irme a arrimar allá donde mi mamá. Porque no tenía nadie donde está. Yo entregué el apartamento. Guardé los trates. Donde una. Amiga mía. Guardé los trates. Y de ahí me fui para San Juan. A pasar trabajo. Allá estaba pasando mucha necesidad. Mucha que hacer. Y. Yo. Dije. No lo voy a buscar más. Me llené de ira. No lo voy a buscar más. Pero yo dije. ¿Cómo yo me voy a hacer con este embarazo? Y el embarazo cada día iba creciendo más. Pues yo dije. Lo tengo que buscar. Porque él tiene que hacerse responsable de esta barriga. Cuando subo a buscarlo por todos los lados. No lo jallo por ninguna parte. No lo jallé. Subí. Bajé. Nada. Yo le dije. Señor. Si tú me permites dar con él. Y me enseña todo lo que él está haciendo. Yo vuelvo otra vez a los pies tuyos. Le dije. Yo hago un pasto contigo. Yo hice un pasto. El lago agua. Cuando subo el lago agua. Que voy en el camino. Que estoy hablando con Dios. Y le dije. Que no lo jallo por ninguna parte. Pero cuando voy por pintura. Ahí mismo me llama él. Me llamó. Me dijo. Ven que yo estoy aquí esperando. Gloria a Dios. Cuando me desmonto del lago agua. Le digo. Déjame aquí. Cogí un taxi para allá. Para donde él estaba. Y él me agarró de la mano. Y me dijo. Ven que yo te voy a enseñar. Todo lo que yo estoy haciendo. Cuando me agarró de la mano. Y me llevó para donde él estaba. Me enseñó todo lo que él estaba haciendo. Allá él estaba. Operado. Amanecía. En su punto de droga. Y todo. Haciendo cosas. Todas las cosas. Que a Dios no le agradan. O sea que el tipo era un. Un vendedor de droga. Completamente. Amanecía. Y amanecía él. Vendiendo droga. Todo. Y qué pasa. Que. Yo me quedé ahí. Porque yo no tenía donde estar. Mi misma familia me humillaban. Y yo. Me quedé con él ahí. Pasando trabajo. Con el embarazo. Que casi no podía ni caminar. Ni nada. Pues qué pasa. Que. Salimos de ahí. La tía. Le mandó. 15 mil pesos. Porque no tenía. No donde está. Él cayó en una depresión. Yo no le di la espalda. Yo me quedé ahí. Él me humillaba. Delante de sus amistades. Me dejaba. Se iba. Me trataba como que yo era una basura completamente. Y yo aguantando. Porque yo quería estar con él. Y porque como yo estaba embarazada también. No me convenía. No tenía de otras. Porque no me daban trabajo en ninguna parte. Con ese embarazo. Entonces. La tía le mandó 15 mil pesos. Y con esos 15 mil pesos. Nosotros nos mudamos. Ahí en Mendoza. Gloria a Dios. Alquilamos un apartamento. El hombre me lo alquiló. Y él seguía lo mismo. En su punto de droga y todo. Yo estaba ahí. Completamente. Pero estaba en una depresión. Completamente. Yo estaba en una depresión fuerte. Y entonces. Él. Ya. Él no trabajaba. O sea. En el punto de droga. Porque. Se tiró la policía. Se tiró la policía. Entonces. Se perdió una mercancía. Y entonces lo querían matar. Y mismo en el mismo punto. De droga. Entonces. Allá en la casa. Era que tenía. Toda la droga. Donde yo vivía. Todo. Yo pude ver todo. 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 Ya él no salía. Gloria a Dios. Santo. Eres. Jehová. Él salía. Ahí mismo. Cerca. Había. Un cabaret. Donde estaban las mujeres. Que hacían y deshacían. Cogían los hombres ahí mismo. No se le importaban. Y todo. Una. Y tres veces. Se metía ahí. Amanecía. Y yo aguantando. Yo lo iba a buscar. Y él me llevaba para la casa. Y todo. Entonces. ¿Qué pasa? Yo le dije. No estaban sacando de la casa. Donde yo estaba. Porque él no estaba pagando. Yo le dije. Yo no aguanto más. Yo me voy ahí. Yo le dije que buscara para donde coger. Y entregué otra vez la casa. Me fui para donde una amiga mía. A. A quedarme ahí. Con el proceso del embarazo. Una amiga mía. Me llevó a la iglesia. Me invitó a una actividad. Y yo fui a esa actividad. Ella me dijo a mí. Quiero aceptar a Cristo. Pasa Daniela. Y yo pasé otra vez. Y acepté al Señor. Porque. Antes de yo aceptar a Cristo. El Señor. Yo tuve una revelación. Donde Dios me mostraba. Que era yo. Que le estaba diciendo a él. Que. Vamos a fumar droga. Yo le decía. Ven. Entonces Dios me estaba diciendo. Con eso. Que si yo me quedaba. Un tiempecito más. Yo iba a terminar como él. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que Dios me hizo el llamado. Y yo acepté a Cristo. Otra vez. Cuando acepté a Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Una sirva me ministró. Y me dijo. El Señor te perdona. Pero si tú te apartas de Él. Te cortas. Me dijo así mismo. Viene consecuencia para ti. Me dijo así mismo. Viene consecuencia. ¿Qué pasa? Que duré un tiempo. Donde la amiga mía. De ahí. Ya yo. Le decía. Oraba al Señor. Yo no dormía. Porque. La nueva barriga. Fue un proceso tan grande. Que yo no podía ni caminar. Eso era un dolor. Los nueve meses. Yo duré con la gemela. Y yo oraba. Me iba el lágrima. Le decía. Señor. Ayúdame. Yo no tenía. De nada. Para ese embarazo. Ni siquiera para una receta. Yo no sé de verdad. Cómo. Pero y los pastores. Cuando te vieron en esa condición. Ellos no pudieron. Extenderte la mano. Ahí para ayudarte. Nadie de la iglesia. Salía. Ahí es que voy. Gloria a Dios. Cuando. Me veo en esa condición. Donde que estoy. Le estoy orando al Señor. Le digo. Señor. Yo no quiero pasar vergüenza. Gloria a Dios. Porque yo estaba. Era donde la suegra mía. Del papá del niño. Yo estaba con el embarazo. Allá. Durmiendo. Allá. Yo le decía. Señor. Yo no quiero pasar vergüenza. Yo quiero que tú me dejan. Que sea una habitación. Para ayudar a luz. Porque yo no puedo. Estar aquí. En una casa ajena. Señor. Ya yo te acepté. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Le decía. No me dejes pasar vergüenza. Tú sabes que yo no tengo de nada. Para esa barriga. Gloria a Dios. Ahí el Señor. Tocó a la patora. Donde yo me congregaba. La tocó. Ellos me alquilaron una habitación. Donde yo estaba. Me alquilaron una habitación. Allá. Y. Cuando. Porque. O sea. Yo le dije al Señor. Que no me dejes pasar vergüenza. Ya yo daba a luz. Era el 30 de noviembre. Y el mismo 30 de noviembre. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Yo hice la mudanza. El mismo. El mismo 30 de noviembre. Yo hice la mudanza. Cargué los trates. Ese mismo día. Me dejaron interna. Para dar la luz. Gloria a Dios. Cuando. Estoy. Allá. Que me dejan interna. Allá. Que me dejan interna. Con el embarazo. Me pusieron el suero. Todo. Duré. Como 3 minutos. Sin. Repirar. Yo me estaba muriendo. Completamente. Yo sentía. Que yo me iba. Gloria a Dios. Pero la misericordia de Dios. No lo permitió. Cuando doy a luz. La doctora me dice. Sus dos gemelas. Nos tenemos que quedar con ella. Porque. Nacieron con problemas. No se la pueden dar de una vez. Cuando estoy interna. Abajo. Que me estoy recuperando. Gloria a Dios. Yo le digo. Pero. Por qué no me traen la niña. Por qué no me la traen. Y ella me dice. Que no me la pueden traer. Porque las niñas. Nacieron delicadas. No me la podían dar. Pues. Me estoy recuperando. Sube el ascensor. Allá arriba. Voy a ver mis dos niñas. La dos tan interna. Cuando llego. Justamente yo llegando. Y la niña. Poniéndose mala. La. Una. La pasaron. Para poner los niños. Muy grave. Estado de salud. La niña. Nacieron con muchas. Complicaciones. Problemas respiratorios. Todo. Que pasa que. Gloria a Dios. Santo eres. Gloria a eso. Ya yo sabía. Gloria a Dios. Yo sabía. Porque. Antes de la niña nacer. Dios me estaba. Revelando. Donde yo. Tenía revelaciones. Que yo tenía. Mis dos muchachas. Pero yo pasaba por un río. Y se me caía una. O sea me quedaba buscando la otra. Y nunca la hallaba. Volvía con la misma revelación. Donde yo tenía a mis dos niñas en los brazos. Y. Llegaba con una sola a la casa. Pues así mismo fue. Gloria a Dios. La niña. Duró. La que estaba mejor. Duró como. Dos meses. Un mes y pico. Me la dieron. Esa me la dieron. Pero la otra no me la dieron. Me decían que si se quedaba. Iban a ser. O sea iba a ser. Un vegetal completamente. No se iba a poder mover. Para ninguna parte. Entonces. Yo echando viaje con. Mis dos niñas que estaban internas. Después que me di la otra. Yo tenía que echar viaje. Llevándole. Pampel. Y todo. Cuando. Está ahí. Yo le dije a la pastora. Que vaya y ore por ella. Que vaya y ore. Por ella. A donde yo me congregaba. Que la ungiera. Ella fue. Fueron todo el mundo. Producción. Ayúdame con. Con el corazón atrás. Muevelo un poco para atrás. Gloria a Dios. Cuando. Ella fue a ungirla. La ungió. La. Ella la ungió. La do. Que pasa que. Mi hija. Más para atrás. Que no choque con la silla. Gloria a Dios. Santo. Eres. Jehová. Ok. Yo. Según. Yo sabía. Que mi hija se iba a morir. Yo fui. Oré por ella. Y cuando lloraba por ella. Yo sentía toda esa agua. Que me caía. En la espalda. Y cuando. Un domingo. Que yo iba a verla. Un sábado. Perdón. Que iba a verla. No pude ir. Me quedé en la iglesia. Había una reunión en la iglesia. Una ronda. Donde había una embarazada también. Que te. Los médicos le decían. Que su hijo estaba muerto. En la barriga. Entonces. Yo. Dije. Yo. En el nombre de Jesús. El don de sanidad. Se me va a ativar. Y yo voy a orar por ella. Porque su hija no está muerta. Y cuando yo me paré. Yo oré. Por ella. Pero. Ese mismo dolor que ella sentía. Se me pasó a mí. Entonces. Cuando. Ese dolor se me pasó a mí. Yo sentí. Yo sentí que. Me arrancaron algo. De mi corazón. Y caí en la silla. Completamente. Estaba muy sensible. Cuando voy a ver mi hija. Los médicos. Yo le digo que quiero ver. Mi hija. Pero. Salieron como cinco médicos. Y me metieron. En el cuartico. Donde meten las mujeres. Cuando se les muere su hija. Y yo dije. Ya se murió. Me dijeron. Su hija se ha muerto. Y ellos me estaban felicitando. Porque. Ella. Luchó mucho. Batalló mucho. Y él. Yo le. Yo le llamé a él. Y le dije. Que la niña. Estaba muerta. Que si él no iba a subir a verla. Y él me dijo a mí. Que él no iba a dejar su motor solo. Para subir a ver. La niña que estaba muerta. Santo. Gloria a Dios. Que eso fue otra. Otro choque. Que me furtró más. Pero. Como yo le dije. Pero como así. Y. Yo le reclamé. Y él subió. A verla. Pero. Subió. Y yo le dije. Que vamos a hacer ahora. Él me dijo. No podemos hacer nada. Porque no hay dinero. Yo tuve que dejar. Yo tuve que dejar. La niña mía. En una cuna. Abandonada completamente. Gloria a Dios. En la sala de un hospital. Porque. No tenía dinero. Para enterrarla. No tenía. Dinero para enterrarla. Yo la tuve que dejar. Abandonada. Como que fue alguien. Que yo. No paré. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Una boca como poseída. La tuve que dejar. Abandonada. Y me fui. De ahí salí. De allá. Estaba. En la habitación. Donde yo estaba. Yo estaba con él ahí. En ese tiempo. Porque yo me dejaba. Y volvía. Con él. Cuando me junto con él. O sea. Comenzaron. A abrirse la puerta. Dios. Pero. Llamo a mucha gente. Me ayudaron. Con los pampers de la niña. La leche. Todo. Los hermanos de la iglesia. Me ayudaron mucho. Me hicieron hasta un baby chao. Y todo. Antes de. Yo parí. Y todo. Y qué pasa. Que. Cuando. Dios me abrió la puerta. Y todo. Yo volví. Me la cerré. Porque. Me junté con él otra vez. Gloria a Dios. Él no. Todos los días. Era una discusión. No me dejaba levantarme. En Dios. Era como una piedra de trompiezo. Para mí. En ese tiempo. Yo. No estaba bautizada. En el espíritu. Todavía. Dios no me hubiera bautizado. Pero yo lo anhelaba. Yo quería bautizarme. En el espíritu. Pero él no me dejaba. Gloria a Dios. Él no me dejaba. Porque. Él hacía muchas cosas. Que a mí no me gustaban. Nunca. Estaba no de acuerdo. Es lo que hacían. Pero. Llegó un momento. Gloria a Dios. Llegó un momento. Que yo me sacudí. Yo le dije. Espérate. Yo no puedo tener. Esta situación. Porque tú no valoras. Lo que yo hago. Yo le dije. Que se vaya de mi casa. Lo saqué. Cuando lo saqué. Me vi sola. La familia estaba. En contra mía. La tía de él. Que es pastora. O sea. Estaba. Defendiéndolo a él. Nunca estuvo de acuerdo. Siempre estaba. Defendiéndolo a él. Me dejó sola. Que era mi pastora. Después. Pero tú nunca le contaste. Lo que él hacía. Sí. Pero ella sabía todo. Lo que pasa es que. Ella. Siempre se veía. Se iba. Se estaba de tapar. Exacto. Se iba. Entonces. Me acuerdo yo. Que cuando yo. Lo boté completamente. Me metí con Dios. En ayunas y oración. Con una. Hermana. Desde la iglesia. Jóvenes. Me puse para Dios. El Señor. Me bautizó. Me bautizó. Comencé. Me puse. Flaca. Estaba pasando un proceso. Muy fuerte. Descase. No tenía dinero. Ni siquiera para comer. La niña. Yo tuve que aprender. En mi proceso. A darle de comer. A mi hija. Agua de arroz. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Porque eso era lo que había. A mi hijo. Yo lo. Yo le daba. Era agua de azúcar. Gloria a Dios. Y yo estaba ayunando. Bendito sea tu nombre. ¿Qué pasa? Que. Me metí con Dios. Pero. Tenía. Otra guerra. Estaba peleando. Otra guerra. Con una bruja también. Gloria a Dios. Un 31 de diciembre. El diablo quería quitarme a mi hija. Gloria a Dios. La que se hubiera quedado. Después que me quitó la otra. Quería quitarme la otra. Gloria a Dios. Un 31 de diciembre. Yo tuve que coger para el médico. A pasar. Estaba interna con la niña. Los médicos me la arrebataron de los brazos. Porque ella se estaba muriendo. Se puso flaca. La niña se puso irreconocible. No se conocía. Me internaron con ellos. Le pusieron una pinta de sangre. Le hicieron todos los análisis. Y no les hallaron nada. Y yo entendí que era la bruja que se me la estaban comiendo. Porque el Señor me lo hacía saber. Yo lo llamé a él. Yo lo llamé. Para que vaya a ver su hija. Yo lo llamé. Y él fue a verla. La niña. Su tía fue. Pero ella no subió nunca. Ella se quedó abajo. Nunca dio la cara. Gloria a Dios. Pues qué pasa. Que yo otra vez. Me reconcilié con él. Volví con él. A pesar de todo lo que me hubiera hecho. Yo volví con él. Me junté con él. Gloria a Dios. De ahí. Hay gente que va a decir que a ti te gustaba ese hombre. Porque te gustaba que ese hombre te hiciera daño. Porque ya. Gloria a Dios. Y tantas veces lo botaste. Y tantas veces lo recogiste. Le di mucha oportunidad. Porque. Yo le decía a Dios. Que yo no quería estar brincando. Porque como Dios me sacó de un mundo terrible. Que yo no paraba con los hombres. Yo quería estar estable con él. Pero. Yo le buscaba la puerta. Pero. No era por mí. Sino por él. Qué pasa. Que cuando me junto con él otra vez. Los hermanos ya. Tú sabes. Me estaban pagando la casa. Pero. Ya dejaron de pagarme. Porque él estaba ahí. Entonces. Cuando. Estamos juntos. Él hace lo mismo. No hace el esfuerzo por. Pagar la casa. Nos están sacando de allá. Me hace pasar vergüenza. Y yo andaba con la cabeza bajada. Otra vez. Yo estaba buscando de Dios. Pero. Volví otra vez a lo mismo. O sea. Cada vez que yo me metía con él. Con Dios. Y yo no estaba con él. El enemigo lo mandaba. Porque era un demonio. Que Dios me lo mostró. El demonio que él tenía. Venía con más fuerza. Para bajarme otra vez. De nivel. Gloria a Dios. Y cuando. Estamos ahí. Que nos juntamos. Me sacaron de allá. Por él. Nos fuimos para donde la tía. Otra vez. Después que me humillaron. Y todo. Yo acedí. Me fui. Me pidieron la casa. Allá. Estoy. Pasando un proceso fuerte. Allá donde la tía. Donde. Me maltrata. Me daba golpe. Me humillaba. Adelante de su tía. Que era pastora. Gloria a Dios. Ella veía como. Como él me maltrataba. Me daba golpe. Adelante de él. Y ella lo único que me decía. Era. Que yo. Lo provocaba. Que era yo que lo provocaba. Gloria a Dios. Y yo me cerraba en el baño. Yo estaba en una aflicción. Todavía. Dentro de los caminos. La depresión estaba. Visitándome. Yo me entraba. En el baño. Dando gritos. Yo le decía. Señor. Quítame este hombre. Porque ya. Verdaderamente. Ya yo voy a entender. Ya. Ya yo he abocado. Toda la manera. Y yo veo que. Él no. No vas a cambiar. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. ¿Qué pasa? Que. Estoy. Para yo poder. Aguantar esa guerra. Que yo tenía tan grande. Porque era una guerra muy fuerte. Yo. Ayunaba todos los días. Y en silicio. Completamente. Porque yo no aguantaba. Yo. Yo estaba. Era una desesperación. Completamente. Yo estaba. Era desesperada. Yo le decía. Señora. Algo conmigo. Porque yo no aguanto más. Yo sentía. Como que me faltaba el aire. Y todo. Porque él no me dejaba. Levantarme. En Dios. Y cuando. Me reía. Él me decía. No te preocupes. Que esa felicidad. Que tú tienes. Yo te la voy a convertir. En lloro. Lo mismo demonio. Él se transformaba. Los ojos. Él se le cambiaba. Se le ponía negro. Se le ponía violento. Completamente. Y ya yo llegué a un nivel. Que ya yo no podía más. El Señor. Me lo revelaba a él. Todo lo que él hacía. Y en todo lo que él estaba. Es tan tal que. Yo llegué a pelear. Hasta con. Con ese espíritu. El espíritu de muerte. Sobre su vida. También. Muchas veces. Entonces. Gloria a Dios. Para resumir un poquito. El testimonio. Tú estás con esa persona. Actualmente. No. No estoy con ella. ¿Y qué pasó con esa persona en sí? Ahí que voy. Pasó que. Nosotros. Después de todo ese maltrato. Y todo lo que pasó. Yo le estaba orando al Señor. Porque yo vivía en la casa de su tía. Le estaba orando. A Dios. Que me. Abriera puerta. Para yo mudarme a una casa con él. Porque yo quería estar con él. A pesar de todo lo que él le estaba haciendo. Yo le oraba al Señor. El Señor. Ellos. Hicieron un negocio ahí. Él me dio el dinero. Para mudarnos. Veinte mil pesos. Tenían un negocio también. Ahí en el puente Juan Carlos. Gloria a Dios. De comida. Entonces. Yo le decía algo. Y él no se llevaba. Nunca estábamos de acuerdo. En varias cosas. Entonces. Me dio los veinte mil pesos. Me los iba quitando. Chin a chin. Entonces. No nos podía no mudar. Gloria a Dios. Entonces. Estábamos juntando el dinero. Para mudarnos. ¿Qué pasa cuando yo tengo el dinero? Que estoy buscando la casa. Le estoy orando. Al Señor. Para que me provea la casa. Porque siempre. Yo le pedía la confirmación a Dios. Y era su voluntad. Gloria a Dios. No se llevaba la casa por ninguna parte. Siempre. Veía una casa. Y lo que me decían. Que no. Que esa no era la casa. Me ponía muchos requisitos. Y todo. Pues. ¿Qué pasa? Que. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Él vio una casa. De cinco mil pesos. Ahí en la charla. Gloria a Dios. Pero era una casa. Feísima. Una casa que. Llamaba miseria. Y todo. Y él quería que yo me mudara ahí con él. Donde estaban todos. La gente que fuma. Y todo. Y yo le dije que no. Que yo no me iba a mudar para ahí. Porque yo era una hija de Dios. Y yo no me iba a desesperar. Yo iba a hallar una casa buena. Entonces. ¿Qué pasa? Él se llenó de ira. Y me entró a golpe. Y me dijo. Usted se va a mudar ahí. Usted se va a mudar ahí. Y yo le dije que no. Que yo no me iba a mudar ahí. Me arrancó el dinero de la mano. Comenzó a darme golpes. Me pisoteó. Agarró. Los cabellos. Andó. La casa entera. Con la mano. Agarrándome los cabellos. Y. Me tiró el monedero en el suelo. Me humilló tanto. Demasiado. Me humilló. Entonces. Cuando. Yo me quedo ahí. Y gritando. Llamo a mi pastor. Le digo. Pastor. Ya yo no aguanto más. Ayúdeme. Yo le decía. Todo lo que estaba pasando. Gloria a Dios. Pero yo seguí aguantando ahí. Seguí aguantando. Porque yo. Le decía al Señor. Que era él. Que me lo iba a quitar definitivamente. Yo no iba a tomar. Porque yo no tenía donde él estar. Yo no tenía. Simplemente yo estaba ahí. Pero como así que el Señor te lo iba a quitar. Tú sabiendo. Gloria a Dios. La lacra que era ese tipo. O sea. Yo lo que digo es. Que. Yo quería que el Señor. Me lo quitara definitivamente. Que si un hombre le da golpe y una mujer. O una lacra. Para él no volver otra vez. No sirve para nada. Gloria a Dios. Para él no volver otra vez. Porque era como una adicción que yo tenía. Era una adicción que yo tenía. Yo volvía. Aunque yo no quería. Yo volvía. Porque cada vez que yo me levantaba en Dios. Gloria a Dios. Cada vez que yo me levantaba en Dios. Que estaba muy sumergia. Él volvió otra vez. Pero volvía con más fuerza. Y eso me ponía otra vez. Cabe y baja. Gloria a Dios. Y qué pasa que. Yo. Hablé con un Señor. Que me iba a alquilar la casa. Donde yo me iba a mudar. Y todo. El que era que yo le diera el dinero de la casa. Para gastarlo. Y para dejarme en la calle. Y yo le dije que no. Que yo no se lo iba a dar. Volvió a darme golpe. Pero fue definitivamente. Me botaron de la casa allá. Con tú y la niña. Me dijo váyase de aquí. Con tú y la niña. Váyase de aquí. Y la tía también me botó. Quiero hacer un esto acá. Gloria a Dios. Quiero hacer un esto. Para que la gente puedan entender. Esto. Esto que le estaba pasando allá. Se conoce como síndrome de estos colmos. Estos colmos. Que cuando. Una víctima se enamora de su agresor. Eso es un problema. Psicológico que tiene una persona. Que aunque sabe que le están maltratando. Prefiere quedarse ahí. Porque entiende que esa persona puede cambiar. Entonces es algo un poquito fuerte. Porque hay muchas personas que están viviendo esto. Y quizás cosa peor. Hay mujeres ahí que están conectadas. Que posiblemente hasta. Hasta puñaladas. Galletas. Han atentado contra su vida. Y como quiera siguen ahí metidos. Siguen ahí esperando que. Dios haga algo. Que se lo quite. O que. Entonces. Hay muchas personas que se exponen a la muerte. Si usted está recibiendo maltrato. Ya sea que le den una galleta. Un pecozón. Ah no. Que él me. Él me pidió perdón. No acepte eso. Desde la primera vez que te agredieron. Sal corriendo de ahí. Porque posiblemente te lo van a hacer nuevamente. Aquellos hombres que agreden. A una dama. No son. No son dinos de ese llamado hombre. Son mujercita. Son monstruos. Son lo peor de la tierra. Un hombre nunca debe de poner la mano a una mujer. Y si usted entiende como hombre. Que usted no puede estar más con una mujer. O lo que sea. Trate de dejarla. Pero no la golpee. Porque usted no sabe lo que usted está haciendo. Usted vino de una mujer. Entonces. Ve a su mujer. En un sentido como si fue la mujer que lo trajo al mundo a usted. No golpee a una dama. Eso no se hace. Gloria. Pues. Él vio. Que yo no quería darle el dinero. Entonces comenzó a pegarme. Y yo le dije que no. Que no le iba a dar dinero. Porque yo no me iba a quedar en la calle. Completamente. Entonces. Se puso rebelde. Se puso irreconocible. Comenzó a darme golpes. Me metió para la habitación. Y entonces la tía estaba ahí. No hizo nada. Y yo le decía. Usted no va a decir nada. A ti haciendo pastora. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Ella veía todo eso. Y ella lo que decía era. Gloria a Dios. Ella lo que decía era. que yo lo provocaba. Todo lo que yo hacía. Y se iba a la defensa de él. Gloria a Dios. Para no dar más larga a este testimonio. ¿En qué terminó ese caballero contigo. ¿En qué terminaron ustedes? Dios terminó quitándomelo completamente. Gloria a Dios. Ellos dos me botaron. A pesar de que yo no tenía donde estar. Ahí yo comencé a rodar. Porque tenía el dinero. Pero no hallaba a casa. Rodando con la niña. Al hombro. Hasta el Lopalque. Llegué a estar hasta el Lopalque. Porque no tenía donde estar. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. En Lopalque llegaste a amanecer. Sí. Con una niña. Y la gente cuando te veía. ¿Qué pasaba? Nadie te decía nada. ¿Qué tú haces aquí? Una sierva. Yo. El Señor me puse el sentir. Yo la llamé. Y le expliqué la situación. Me recibió. En su casa. Gloria a Dios. Ahí estaba yo. Haciendo silicio. En el suelo. Porque no tenía donde estar. Gloria a Dios. Todo el mundo. Me dio la espalda. En ese momento. Ella. Lo que decía. Era que yo. Mírala. Ella. Nada más para danzando. Y es una endemonía. La tía de. Diciendo. Que yo era una endemonía. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Ahí la sierva me recibió. En su casa. Y yo le expliqué la situación. Ella me ayudó mucho. Ahí estaba haciendo silicio. Yo le oré al Señor. Para que me ayudara. A conseguir una casa. Y ahí estoy. Por la gloria de Dios. Wow. Ya he estado luchando. Pero. Tranquila y en paz. Que no tenía paz. Ni tranquilidad. Cuando estaba con él. Actualmente. 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 ¿Qué edad tiene tu bebé? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tiene tu bebé? Yo tengo dos bebés. Yo tengo dos bebés. Uno. Un varón de ocho años. Y ella tiene un año. La niña. Y hasta ahora. Dios me ha dado la fuerza para sacar a mi hija adelante. Porque ellos todos y todos. Ellos me tienen bloqueada. No me ayudan con la niña ni nada. Yo he tenido que sobrevivir. Completamente. Sola. Ellos no me ayudan. Wow. Gloria a Dios. Es tremendo. Los hermanos que están ahí. Usted tiene que. Prestarle mucha atención a este testimonio. Hay damas. Hay caballeros que están pensando en casarse. Tiene que analizar muy bien con quién se va a casar. Porque después de tomar una decisión de casamiento. Es un poquito fuerte. Porque eso te perjudica en tu vida. Para siempre. Daniela yo quisiera que tú le di un consejo. Y los hermanos que están ahí. Yo quisiera que apoyen a mi hermana Daniela lo más que puedan. Porque es lo que siempre me siembran a mí. Lo que siempre están sembrando. Ahí su pechada. Entre muchas cosas más. No le estamos pidiendo dinero. Pero vamos a apoyar la niña de ella. El niño de ella. Todo aquel que puede enviar pañales. Todo aquel que puede enviar leche. Todo aquel que puede enviar. Vamos a devolvarnos en el nombre de Jesús. Daniela yo quisiera que tú le di un consejo a los hermanos que están ahí. Y presentes tus redes sociales para que los hermanos te puedan seguir. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que yo le voy a dar. Un consejo a esa guerrera que me están viendo. Que han tenido. Gloria a Dios. Que han tenido que sobrevivir. Sin familia. Sin nadie. Gloria a Dios. Que sigan. Que no se detengan. Que Dios está con ellas. A pesar de que no han tenido a nadie. Porque cuando uno está ahí. Gloria a Dios. Hay momentos que Dios permite estos procesos para nosotros aprender. A tener más sabiduría. Gloria a Dios. Porque yo he aprendido algo en el medio de este proceso. Que si nosotros no pasamos por este proceso. Nunca podemos darnos cuenta verdaderamente quién es Dios. Y nunca podemos levantar a otro. A esa guerrera que me están viendo. Sigan adelante. No se detengan. Busquen más de Dios. Porque esa es la única solución. No se ofrecen a nadie. No se ofrecen a hombres. Porque el hombre no solo. El hombre. Uno lo tiene. Pero la familia se va. Se va padre, madre, hijo. Pero Dios siempre se mantiene fiel. Se mantiene ahí siempre. Que Dios le bendiga. Mi nombre es Daniela Montero. 92. Es en mis redes sociales. Instagram. Tito. Facebook. Gloria a Jesús. Amén. Dame la mano que quiero orar por ti. La derecha. La derecha. En el nombre poderoso de Jesús. Como profeta de Dios. Hablo a tu vida. Que todo lo que Dios determinó para ti. Se cumple en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Corto con toda maldición del infierno. Por el poder de la palabra. Y declaro inoperante ahora mismo. Cualquier hilo. Cualquier contrato. Cualquier convenio que te estés reclamando. Es que el nombre poderoso de Jesús. Declaro los cielos abiertos sobre ti. Y que Dios te guarda. Que los ángeles se activen. Y que la gracia y el favor de Dios se activen sobre ti. En el nombre de Jesús. Que lo que no ha visto antes lo empiece a ver ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Que cuando vengas a testificar nuevamente. Vengas cambiada. Transformada. Vengas nueva. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios mío. Mira a sus hijos Dios. Te pido que tu gracia le alcance. Tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mis santos hermanos. Dios le bendiga a todos. Mi número es 809-721-1794. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga a todos. Vamos a apoyar a esta guerrera. Activa la campanita si no la ha activado. La opción todas. Para que las notificaciones te puedan llegar. Dios le bendiga. Shalom. Será hasta la próxima. Amén.